Hola, yo soy Diego y hoy os voy a enseñar a hacer una receta saludable con pescado. Lo que vamos a necesitar para esta receta será una pieza de pescado, yo en este caso he cogido pez de espada, ajo, aceite, cebolla y vino blanco. Cogemos nuestras dos piezas de pescado, le echamos sal y pimienta. Posteriormente, cogeremos la cebolla y como solo necesitaremos media, la partiremos por la mitad. Una vez que la tenemos partida, la empezaremos a picar. Haremos exactamente lo mismo con el ajo. Cogemos una sartén y le echamos aceite. Cuando tenemos el aceite, le echamos las piezas de pescado y le daremos vuelta y vuelta para que se hagan un poco. En la misma sartén, volvemos a echar aceite para echar el ajo con la cebolla. Cuando esté empochada, le echaremos el vino blanco y la taparemos para que se hagan. Echaremos el pescado y le echaremos un poco de agua y lo volveremos a tapar para que se cocine mejor. Cuando esté listo, solo tenemos que sacarlo y emplatarlo. Y este sería el resultado final de nuestra receta. Gracias. Bueno, espero que os haya gustado y os pueda servir. Adiós.